Hola, buenas chicos, bienvenidos al canal de MIG VLC Vamos a seguir la parte de loadlass Esta parte consiste básicamente en la anterior cuando nos seguía un tipo gordo Justo por aquí, por donde lo dejamos Nuestro objetivo era el siguiente Teníamos que ir por la izquierda y por la derecha Y desatascar, darle vueltas a una bomba para bajar el nivel de esto aquí Y poder continuar la historia Creo que no me dejó nada más por allí Pero bueno, vamos a investigar un poquito Por si acaso me he dejado una batería Es obvio que la batería suena estar oculta Donde menos te lo esperas Ah, mira, por hablar Batería Lo que pasa es que me enteré que el tipo gordo no esté No sé qué ha pasado Si se ha ido o qué Vamos a buscarle No sé, nada más de empezar la parte de aquí Parece que no hay música de que nadie te siga Entonces Bien, mejor, ¿no? Mejor que no siga un tipo gordo que nos quiera arrancar la cabeza Y para abajo No me gusta esto, la verdad No me gusta bajar las escaleras así Yo si fuera este hombre estaría mirando hacia abajo de alguna forma Porque, claro, mirando para arriba no te salvas, ¿no? Si hay alguien abajo te coge de la pierna Te tira y ya te hace lo que él quiere Vale, me oscuro, luz Nada interesante Vale Pues Por aquí cerrado Vale, pues vamos por aquí Vale, que me asusto Justo breve, pero justo Vas para arriba Subimos Mira la piel de gallina Vale, para que veáis que no miento Me pongo en situación de verdad Y... Y espero que no se asome Vale Vale Parece que ha sufrido bastante, ¿no? El que estaba hablando Bueno, vamos a continuar Hola Se aleja, ¿no? El sonido parece que se aleje Hola, poli... Oh, batería Estoy cogiendo bastante batería Por lo tanto Creo que voy sobra de eso Uff, se me ha pegado A ver A ver El doctor está muerto ¿Sabes eso, ¿no? El doctor Bernadke Se murió antes de empezar a trabajar aquí ¿Qué tipo de experimentos Hace un doctor morto Hace unos pacientes no vivos vivos? Esa es la pregunta Es una muy buena pregunta ¿Qué clase de doctor muerto Realiza experimentos con pacientes vivos? ¿Puede que este doctor Bernadke no esté muerto? Puede que no se esté queriendo decir algo Por ese hombre que estaba ahí Que dice que era igual que yo Pero... Yo creo que no tenía nada Nada de igual que yo Pero bueno Vale, guardando Checkpoint Mailworld Es mailworld Vamos a ver a hacer mailworld Primero Contra las mujeres primero Nada Cerrado Y continuamos A ver ¿Por qué tienes que caer, cuerpo? ¿De dónde has caído? Pues nada Seguimos Mailworld Mailworld Escalera Y... Cerrado Vale Escalera Vale No es esto Un momento Aquí no había un tipo Me acabo de subir por aquí Qué estúpido soy, de verdad Me acabo de subir por aquí Madre mía A veces, perdonad Pero se me da la... La piensa Vamos a ver Ahí ya Ahora sí Rodríos que no aspiran confianza Perdón Si me quedo que hago mucho tiempo Es porque... No me gustan... Los sonidos Entonces, prefiero escuchar Ver de dónde vienen Tranquilamente... Vamos, adentro va Vale No hay nada No hay nada Entro yo que es por aquí Tengo la sensibilidad Del ratón muy alta No sé si se puede bajar No, no tengo mando Oh, que no tengo mando Demasiado lenta Ahora, perfecta Vale Pues vamos a continuar Por esta especie de gruta Vale Izquierda Aunque nada Derecha Y derecha Sí que hay algo Vale Luz Vale Vale, vale Me gusta Me encanta Este juego también tiene muy buena iluminación Así como el otro que estoy subiendo Me gusta bastante Y... Por aquí Supongo Vale, hay dos puertas Pito, pito Gorgolito ¿Dónde vas tú? Tan bonito A ver A ver ¿Qué ganas? Mira ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Pegándome un susto Si es que no puedes atravesar esa madera A no ser que seas como el gordo ese que rompe el cristal No puedes ¿Qué ganas? ¿Ganas para infarto al corazón para mí? Vale Me espero ya cualquier cosa de esta puerta Vale Vale Vale, un poco de plataformeo Vale Un agujero ahí Por ahí también veo una salida Pero no Creo que las cajas no permiten que se haga No, de ninguna forma Pues vale Vamos por ahí Y en breve se me acaba la batería Por lo tanto Recargaremos Vale ¿Ahora qué? ¿Y ahora? Vamos a aprovechar al máximo la batería Y empieza por padear Mala gente Vale Vale, hay una ojera Y intuyo que hay que ir por ahí Pero no puedo coger cajas Ni nada Vale Se me fundió Se fundió la guza de vida Ah, pues mira Sí que podía salir por ahí Vale Tirarme el agua otra vez No me saldrá alguien del agua, ¿no? Son locos No son Muy tantos Que pueden aguantar bajo el agua No sé que hayan hecho algún tipo de experimento con ellos Hola Tipo en pompa Si está a gusto ahí No te muevas No te muevas No te muevas Vale Vale Hemos pasado la zona Que estábamos ahí antes Y no podíamos pasar Vamos a continuar por aquí No habrá nada por aquí, ¿no? Pilas, 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 pilas Nada de pena Juego las cosas que hay que han dicho En serio Puerta media abierta Vale Vale Un documento Cerramos Vamos a leerlo Ahora con vosotros Hola, tipo Vale Documentos Sigue sangrando Me siento débil Tengo frío Sigue sangrando Pero ya no duele Y podría decirse que estoy en paz Ya no oigo al wall reader Puede que la terapia Este dejando de tener efecto Pues ya no recuerdo los sueños Dijeron que podría salir de este lugar Si me sometí a la terapia Mentiras Mentiras Por supuesto que mentían No era una terapia Nos sacrificaron para conjurar a un demonio Por favor Que no haya más sueños El único Inf El único infierno Inf Inf Dejamos a la imaginación De los espectadores Que puede ser inf Pero el único inf Se puede ser infierno Vale Por esta nota Lo que tengo claro Es que Me están mezclando Una especie de Psicología Pacientes depresivos Esquizofrénicos Con algo religioso Están mezclando La palata Demonio Con pacientes Clínicos Por lo tanto Me espero cualquier cosa Al wall reader Ya no sé lo que Puede ser Lo veremos En breve Espero No sé cuánto dura el juego Vale Pues Habrá que Por aquí Batería Por aquí no hay que ir ¿Por qué quiero eso? No Dar la vuelta Y por aquí Continuamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy impaciente Estoy impaciente De saber quién es el wall reader Quién es el doctor Vernik Si sigue vivo Si sigue vivo No Estoy La verdad Que impaciente Vale Antes de entrar a esta zona Vamos a recargar Porque me huela algo No se ve un carajo Hola 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 ¿Por qué? Porque pone música de tensión, de verdad Estoy gastando una batería bastante rápido y no me gusta porque no me gustaría recargar aquí Estoy escuchándola, tío, el corazón más rápido que la ve Vale, las laterales no hay nada La puerta está cerrada por donde hemos venido Lógicamente Recargamos, aunque nos quedara un poquito No, el gordo no, estoy escuchándolo Vale, pues intuyo que hay un kill por allá ¿Eso? ¿Dónde hay que ir? Escaleras Mira, el gordo Otro paciente, loco Hola, amigo Qué mal rollo Das muy mal rollo, ¿eh? No vas a encontrar novias en la vida, sí O sales de aquí conmigo ¿Me acompañas? Vámoslo todo Contra el gordo sé que podemos, va La asombración hecha está Bueno, cerramos la puerta A ver, a ver ¿Y ahora qué? Por aquí ¿Por dónde voy? Por aquí No ¿Qué? ¿Ha venido a pegarse ahí? Madre mía Todo tan inverosímil, tan raro Vale Creo que aquí no llega ya Esperemos Un tipo corriendo Muy lógico Por una alcantarilla Se han escapado muchos Y claro Tienen que estar corriendo por algún lado Vale, vale, vale Me ha pegado un ataque al corazón De verdad, ¿eh? Hola, amigo No me gusta lo oscuro Encima la luz no alcanza Vamos por este hueco Vamos por este hueco Un susto ¿Puedo volver por ahí? No Bueno, una forma buena para que no pueda volver A ver, ¿qué por aquí? Vale Cadáveres Y hemos pillado una nota Vamos a salir de esa nota Un festín para las moscas se llama Pensaba que esta cloaca no podía oler peor Cientos de cadáveres hacinados en una habitación Midas de moscas ¿Esta es la salida del cura? ¿Salida del cura? Ya realmente me está haciendo un poco de lío Con Bernic, Morkov El protagonista El gordo ese Así que veremos A ver De acuerdo Mantén el botón izquierdo del ratón Y mueve Y muévete hacia delante Para empujar ¿Vale? O sea, supongo que será Para allá, ¿no? Pues un poco para allá Es más trabajo Obviamente Vale Y ahora Buena idea Chicos Buena idea Entrar ahí Alguien ha tenido Unos días muy malos Ay, ¿qué le pasa a este hombre? Ay, ¿qué le pasa a este hombre? Eh, eh, eh Ah Vale, válvula no puedo hacer nada ¿Puedo grabarlo? Miradlo Vale 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 Pasío largo Por lo tanto Primero esta puerta Esta sala de Torturas Sí Parece ser que sí Pero aquí ha acabado la cosa peor que en el otro Así que Eres un afortunado Eres un afortunado Chaval Aunque tengas Tus cositas Que estés ahí No sé si Esta sangre es tuya Pero bueno Eres afortunado Vale Eh 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 Hola Vale Cerrado No Vamos al gordo En serio Tiene que estar el gordo Tocando las narices Todo el rato De verdad Hola amigo Hola 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 Vale Tengo que empujar eso Pero no quiero Entonces ¿Qué hacemos? ¿La puerta? Yo Me estoy quedando sin baterías Por lo que veo ¿Algo de una batería por aquí? ¿Algo simpático? ¿Una cámara? Una cámara Una cámara Una cámara Venga la visión nocturna ¿Ha dejado de golpear? Sí Ha dejado de golpear Pues nada Vamos a quitar esto Y que sea lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Nunca me hubiera dicho En un juego de curas Y de Y de mezclas Ambradas Que hacen ahí Vale Vale Ajá Eso es una sala de enfermería O parece algo así ¿No? Closed Closed Pues nada A la sala de enfermería A ver si vemos algún paciente Igual Demasiado vivo Vale Vale Una alcantarilla ¿Qué te ha pasado colega? Joder Sí que tenían hambre Es documento Vamos a leerlo Informe de coste del proyecto World Raider Por rectal Por desgracia Este paciente Tampoco lo ha conseguido He hecho todo lo que he podido Pero no soy un Hacedor de milagros Solo un simple doctor Y todo este asunto De doctor Me resulta bastante nuevo Así que todavía Debo pulir Los detalles Además Alguien tenía que reducir Los gastos Del desastroso Proyecto World Raider Hemos estado perdiendo dinero A mansalva Desde que Ese tal Billy Hizo que todo se fuera al infierno Vale Aparece un nuevo nombre Billy Hay que quedarse con él Sin embargo He conseguido reducir el personal En más de 80 personas No me extraña Si son todos los cadáveres Que te has cargado Lo que equivale A corto plazo A un ahorro en salario Y A largo plazo A un ahorro en costes sanitarios Y de pensiones También estaba investigando En biología Antes estaba indeciso Pero ahora puedo decir Que con absoluta certeza Que una persona No puede vivir sin riñones Cada día se aprende algo nuevo Yo esto no lo sé No soy médico Pero yo creo Que sin riñones Puedes vivir O por lo menos Con un riñón Puedes vivir Para eso está la diálisis Que tienen que acudir Los pacientes Cada dos o tres días Para que renueve la sangre Ya os hablo Del desconocimiento De los conocimientos Que tengo yo Y si son erróneos Pues decirlo Y comentadmelos Y pedir disculpas Evidentemente Vale Vale Un tipo ahí sentado Aquí un tipo Que parece que tiene Ébola Pies por todos lados Yo sinceramente No sé qué clases De experimento harían Pero descuartizar A una persona No sé con qué fin Bueno Peores experimentos Hicieron los nazis En la segunda guerra mundial Hola No puedo abrir Vale Intuyo que El único camino Es este No puedo dormirme Vernique Me está esperando allí No tiene mucha presencia Vernique Si está muerto A ver cómo se va aquí Vale Vale Pues nada Recargamos Tres baterías Y aquí Caigo a la sala Donde estaba El hombre sentado Joder Puedo que Tendré que empujar Esos los chicos Cierre 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 ¿Dónde? ¿Por dónde? Por allá Vamos 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 Corre 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 Ya no, no, no Lo que pueda Vamos 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 Estoy haciéndolo todo Goloso Sinceramente No sé lo que hago Corre Ya no pasa No, por aquí Digo, yo que no pasarán A lo mejor me sorprenden me están golpeando yo me voy de aquí, por si acaso por el que dirán, más que nada por aquí llegaré, llegaré llego, 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 llego creo que el tipo estaba igual de nervioso que yo así que está cerrada ¿Otra vez? ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Joder, 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 joder por aquí Cierra, cierra la puerta nos hemos librado ya de joder el chico es de segura de mierda exaustado let's take a break buddy you'll do a martini have a little confab blah blah heavier than you look a little car you wouldn't kill you okay here we go iron some legs inside the car at all times No creo que sea Bernic, ¿no? Ah, vale. Me lleva. De lujo. ¿Es toda recepción? ¿Puede ser? Por aquí, por allí. Por allí, por allí. No, no, no. Salida, salida. Sí, 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 sí. Suéltame. ¿No? Ah, ironía. Todo ironía, lógicamente. ¿Sótanos? Claro, por arriba. A ver, ¿cuántas plantas? Una. Vale, solo dos plantas. Y estamos siguiendo el rastro de sangre. No me gusta. No, 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 no me gusta. No, 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 no. Pacientes que dicen que... Mátame. Uno que no tiene lengua. No, 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 no. Trissi te dijo, me fue tan cansado de mirar las ropas de sangre. Y esto era allí, ¿vale? Una escoba que sirve de poco. Ya me ha llegado. Muchas gracias por venir. Ha marché tu consulta en un momento. Tendremos un segundo para pasarse y... ...en... ...no pasaremos filmes. Y nos dará una oportunidad de hablar. ¿Qué vas a hacer, Meph? ¿Qué vas...? Uff, ese c**o ahí... Mucha gente se asustó. Me gusta cambiar a Dios como todo. Dios murió con el oro. Todos estamos en un lugar más concreto ahora. Tienes que robar a todos para pagar a Peter. No hay otra manera. El murder es la forma más simple, pero ¿qué sucede cuando todo el dinero es Dios? ¿Qué vas a hacer? El dinero se vuelve a la tierra de la fe. ¿Qué vas a hacer? Y eso es lo que estoy aquí para. Te haré... Por lo menos desistir y salando. No he cortado los dedos. He cortado los dedos. No he cortado los dedos. el anular de la mano izquierda y el índice de la mano derecha que es horrible y lo ha grabado todo y el tío va tan normal o sea, es el rollo, me han cortado dos dedos pero voy como un chulito por aquí bueno yo creo que hemos tenido suficientes emociones por hoy por este capítulo, vamos a ir dejándolo por aquí nos acaban de cortar dos dedos hay que dejar un poco que el personaje se recupere de este trauma y nada si os gusta el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer tenéis que hacer apóyadlo con una suscripción un like o un comentario todo sirve siempre que sea constructivo dicho esto lo vamos a dejar por aquí ¿vale chavales? gracias y hasta la próxima donoko el señor no 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 no